Se avanzó con el presidente López Obrador, ahí Octavio fue director de Pemex y lo conoce. Y ahora vamos a avanzar todavía más. Una parte muy importante que no se pudo hacer en el sexenio anterior, porque no pudo cambiarse la Constitución, al ser empresa productiva del Estado Pemex, dejaba de ser en los hechos una empresa del pueblo de México y tenía las características o funcionaba como cualquier empresa privada, a pesar de que le quitaban los derechos la Secretaría de Hacienda o el gobierno, como si fuera empresa pública, que tenía un régimen especial. Ahora que regresa a ser empresa pública, vienen todas las leyes secundarias que se van a presentar alrededor de febrero del próximo año, se están trabajando, porque cómo creció Pemex después de la reforma energética, pues la hace muy ineficiente. Entonces, ahora vamos a integrar verticalmente Pemex, que es lo que siempre pidió Octavio y no se podía hacer por esta condición, y también Comisión Federal de Electricidad. Eso va a permitir mayores eficiencias y también una orientación todavía mayor de Pemex a la restauración ecológica de muchos territorios. ¡Gracias!